El tema de hoy en nuestra sección de salud es el asbesto y sus afectaciones, porque esta semana hay que decir que es definitiva para su uso en Colombia. Doctor Calofrancisco, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, desde hace una semana nos vienen preguntando de qué es eso del asbesto. ¿Por qué? Porque es importante que un juez de Bogotá le haya ordenado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo que le diga no al asbesto. Pues, resulta que para hablar de eso, querido Jonathan, tenemos que referirnos esencialmente al organismo. ¿Y a qué? Principalmente a esto, al pulmón, al pulmón. ¿En razón de qué? En razón de que el asbesto es un mineral en forma de pelitos, es unas fibras ahí, que pueden ser grandes, chiquitas, entorchadas y demás. Que pueden, obviamente, quedar en el aire. Y uno lo respira, mira, entran por aquí y se van metiendo, se van metiendo, se van metiendo. Y en algunos casos puede llegar incluso hasta la envoltura del pulmón, que se llama pleura, y se quedan ahí. Esas fibras, esos pelitos se van quedando ahí, ahí. Y resulta que con el tiempo van generando reacciones y en algunas personas susceptibles pueden desencadenar un tipo de cáncer que es muy conocido, que se llama el mesotelioma. Es decir, es un tumor de la envoltura del pulmón. En tal sentido, dicen los que saben que no hay ningún tipo de cantidad, o sea, no hay ninguna cantidad de asbesto, por decirlo de alguna manera, segura. Por eso, los jueces dicen no al asbesto. ¿En razón de qué? En razón de que está en muchísimos elementos industriales, en muchísimos productos de uso casero, utensilios, incluso hasta las planchas de pelo, los frenos, las tejas, los tubos de conducción, en aislantes industriales, en la construcción. Y dicen, busquen una fibra y reemplácelo, le damos cinco años. ¿Por qué? Porque esto en el aire, al respirarlo, puede causar tumores y otro tipo de problemas. ¿Lo entendimos, Jonathan? Cero el asbesto. Chao.